Señoras y señores, con ustedes, Los Atrevidos, ellos son la Marimba Orquesta, la voz de Sunilí, para todos ustedes señores. Los Atrevidos Los Atrevidos Los Atrevidos Los Atrevidos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Márquez. Gracias. 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 Next. Gracias. Daría mi vida por el eterno amor ¿Qué herida te quiero? ¿Qué herida te quiero? ¿Qué herida te quiero? ¿Qué herida te quiero? Mi vida te escurría en medio del trabajo y la rutina Y abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo por este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tú me guías en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser tu camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Y un ramito de violeta ¡Aaah! ¡Wui! ¡Vina bailar! ¡Vina bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 Quise ser paloma y poder volar Quise ser sol y poderte amar Tú me guías en un beso Y quise estar lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche en tu despertar Una amante de novela Y otra amante de violeta ¡Ajá! 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 Dale, mica, dale, cerrame la ventana, prendí la E Traeme una botella de soda grande, a la metipo dulce, mira cuando me quiera ver Dale, mica, dale, cerrame la ventana, prendí la E Traeme una botella de soda grande, a la metipo dulce, mira cuando me quiera ver La música sigue, Marimba Orquesta, La Buenos Aires Trinquirita hermosa, linda más que siento, como los gafobos que se cuentan Traeme una botella de soda grande, a la metipo dulce, mira cuando me quiera ver Con mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Con mi chiquitita vengo a mirarme, con ti muy contenta porque estoy aquí Callador Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha con las manos, ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente Te repito a Dios que pueda regresar, para volver a verte Yo sé que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, ni si mucha gente Mi amor es para ti, mi amor es para ti, el tuyo es para mí, le pese a quien le pese Y un día voy a volver y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló y un gran amor nació, desde que fuimos niños Te partiste el corazón En mil pedazos Te olvidaste del amor Te olvidaste del amor Que yo te di Yo hasta creía que yo te di Yo hasta creía que serías arrepentida Me equivoqué Me equivoqué, no te importó nada mi vida Pero si yo ya sabía que tú eras así La verdad que te quería Te cambiaste y te burlaste Mi amor no te importó Lo que yo supiera Y anda pues chiquitita Dios nos creímos Y te voy a decir ¡Adiós! Música Cuando al patio ya me lleven No quiero el llanto de nadie Solo que me esté cantando La canción que más te agrade Que el otro lleve lo dentro En hilo con buena sangre Música Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Música Por eso quiero Me lleve Con una banda tocando Tarde no llore muchachos Que yo lo he de estar gozando Música Y si al correr de los años Mi tumba estaba abandonada Música Y aquella cruz de madera Ya la encuentra destrozada Rebarquen las iniciales Rebarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Ponte en la tierra Y la olviden El que muere ya no es nada Música Tanto quererte Música Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Que no iba a la escuela Porque no aguantaba Se hizo horas sin ver Música Siempre juntos Cresión y cariño Y un día me gritase Me gustan los hombres Me aburren los niños Música Ay te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Me dio contigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo Que coraje Me andaba conmigo Y andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de charro Música Que era el mundo El tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían de mi espalda Música Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada Música No te pude Decir que te fueras Y quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te puse En mis brazos Dejé que mi orgullo Se hicieran pedazos Al fichar En mis brazos Y un hombre Y los dos Se la están pasando Fuerte el aplauso Para ustedes Muchas gracias Música especial Para que sigan disfrutando ¡Ladio! 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 Pienso que ya abandonó mi campaña Porque dice que yo no la he querido Cuando se suelta Me atras los cerros Y si yo se suelta No se enbala Pienso que dice que había Mi morena Pero si no son las risas En par Música Dicen que en el árbol La oye y cantando Cercan a la vereda De los palmaros Otro dice que la me hizo llorar Y ahora toque en el árbol Suspesar Otro dice que la me hizo llorar Otro dice que la me hizo llorar Y ahora toque en el árbol Suspesar ¡Ladio! ¡Salud! ¡Buenos días! ¡Para mi amigo Echel! ¡Ladio! ¡Buenos días! 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 que llamar, las chavirazos o caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que había plantado, las chavirazos o caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que había plantado. Arriba, 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 todo lo que están bailando, vamos arriba, Ruyi. Todo se quiere, como yo quiero, la tele y enamorando traición, que merece mis sentimientos, a ver, pecado de tu corazón, de mi te voy a ser, a mi torero, a ver, pecado de la nena, salva a mí, ya no te quiero, antes de marcharte, que tanto lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón, con el pecado, cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón, con el pecado, cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón, con el pecado, cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón, fe y luego está manchado, hoy me vaya, nadie te amará, aunque está manchado tu corazón, pero no te amaré, nadie te amará. Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste, aunque me lo he hecho, amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, con ti yo me encuentre y lo haré con tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, con ti yo me encuentre y lo haré con tu alma Ay, 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 traicionera, mira como no tienes mujer Me he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte La alegría que fue en mi vida, camino en la noche si no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera, con ti yo me encuentre y lo haré con tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, con ti yo me encuentre y lo haré con tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, con ti yo me encuentre y lo haré con tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, con ti yo me encuentre y lo haré con tu alma Música Más de la música y arriba la mano a la gente, ambiente Le agradecemos a toda la gente de Guatemala por el apoyo que nos brinda A donde quiera que vamos, gracias Y el bolso bolsillo, el bolso es unil, para ponernos a gozar Gracias a los amigos también de Lifosa Bipro por la invitación Para venir a compartirte nuestra música Son eso, para que no pare de bailar, no es esto su pareja Y llegar a los atrevidos Quisiera morir Miren medio una borrachera Porque soy de amarte, me trae problemas Acá en el paso ya miro tu cara Las ganas de ver en ti no se van gustando Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana por aquí Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú hiciste, lo peor requimitito Dime cantinero Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos no hay miedo de ella Ella me cambió por otras monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya no quiero saber de su vida Recordaré sus besos, solo me las diga Háblame en el brazo, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Háblame en el brazo, yo la sigo queriendo Oye mamacita Y atreve de brazo, corazón Y me sigue amando Chula Y el saborcito de la voz de su Y el saborcito de Guatemala Como lo goza Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento de pegar el carácter Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor requimitito Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos traigo el olvido de ella Ella me cambió por otras monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordaré sus besos, solo me las diga Háblame en el brazo, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, pero Sabes de pena, a los cuantos traigo el olvido de ella Ella me cayó por unas monedas Hoy quiere volver, me corre que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recuerda de su beso, solo me la diva Ándame el vaso, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Bueno, así que por acá estamos, complacerlo con música variada Y que esos aplausos sean para todos ustedes Gente hermosa, complacemos más, maestro, venga ¡Gloria! ¡Gloria! Por un caminito, yo te voy a buscar muy lejos que mi niña El villo te gole Por un caminito, yo te voy a buscar muy lejos que mi niña El villo te gole Hoy me siento muy feliz porque estoy contra ti No te olvides tocar, que eres maravilloso Todos los amigos que me han dominado así Yo he brincado todo desde que mi niña Por un caminito, yo te voy a buscar muy lejos que mi niña El villo te gole Por un caminito, yo te voy a buscar muy lejos que mi niña El villo te gole Las canciones que yo canto a una y otra vez A la que yo quiero siempre la atención Por un caminito, yo te voy a buscar muy lejos que mi niña Y la suerte mía, y siempre así ¡Ey! ¡Sabe mío! ¡Ey! 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 Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos que vine al billete y jote Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos que vine al billete y jote Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos que vine al billete Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos que vine al billete y jote Te miro y me miro yo, te pregunto de que piensas y me dices de ti y de ti Y de lo que te sueltas en verano mirando, te ando en verano mirando en los ojos Y de mirarte a dos tiempos y tiempos y semblan de emoción Le dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Y de lo que te sueltas en verano mirando, te he soñado tanto aquí ¿Dónde se hace el pecado del amor? El tiempo nos aprecerá Me vino y me vino su amor Me pregunto en qué piensas Y me dices de ti el mismo Tengo que te sueltas en ver los mirados Y me tengo mirados en los ojos Con el mirado he entregado Tiempo sin tiempo y sentarte en vos Y me dices que he besado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que le imaginé Y me dices de ti el mismo Regalame amor Ante el fin El aplauso, el aplauso para ustedes Se lo merece gente linda de Guatemala Y me voy a la bolsita para ustedes El saborcito de la foto es free Para ti Tengo la gente de la zona uno Bienvenidos Buenas noches 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 Buenas noches